qué tal cómo están se preguntarán qué estoy haciendo con estas latas presento a si usted puede es un abridor eléctrico auto abridor eléctrico recomiendo ya la había usado anteriormente este lleva cuatro pilas doble a recomiendo duracell es bueno y entre otros y pongan bien introducen bien las pilas y va a funcionar cuatro pilas doble a desde acá ya se puede abrir así nomás estos dos estos dos necesitan para abrirlo no lo que hago es ponerlo está aquí encima y encima lo puse de ahí y después presiona este botón ya increíble no sin ninguna mano libre de mano y cuando más sonales que decidan que ya está abierto presiona este botón lo nuevo y yo creo que tiene que tener dos vueltas no 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 Vamos a ver que tal Si le abrió Mira que limpio Lo corta Vamos a ver ahí los filos Uno ya está Falta el otro Mira, presiona Esta cosita de aquí De nuevo Lo hace lo mismo Y lo presiona aquí Son como dos vueltas Dependiendo de la lata Y cuando ya desean Que pare Presiona de nuevo Este botón ya Ya paró Lo saco Y este acá por ejemplo Esto lo abre No por dentro Sino por el costado Más o menos Ven ahí Ya está Les recomiendo Creo que me ha costado como 30, 35 dólares Más o menos En Amazon Cuídense Pásenlo bien Disfruten Kitchen Mama O en su país Por ejemplo Hay otras marcas Les recomiendo Asegúrense bien Que tengan buenas No ratings Y todo eso Y les recomiendo Este acá Hasta luego Pásenlo bien Y feliz año nuevo Que todas Resoluciones Se cumpla este año Hasta el próximo video Bye bye